Banco Azteca, sueñas, decides, logras, presenta Honduras es el quinto productor de café en el mundo un grano que nos representa en varios países de los siete continentes por su facilidad de producción se hace en zonas de sombra, en terrenos que retiene la humedad y evitan los efectos de la sequía durante los últimos años ha sufrido la embestida de algunas plagas pero los caficultores se han adelantado con diferentes tipos de café en el cultivo tenemos que buscar una variedad que sea resistente tanto a plagas y enfermedades y en la experiencia pues vamos conociendo esas variedades y es por eso que la Parinema y la ICB90 son unas variedades que a nosotros acá pues la inversión es muy poca en cuanto a fungicidas estamos luchando siempre por, luchando en las buenas y en las malas por el café porque tú sabes que el café es algo importante en el país el café es el tercer rubro que genera divisas para el país solo después de las remesas y la industria textil corto, medio, largo plazo que permitan el desarrollo sostenido y competitivo hacia los centros de procesamiento donde finalmente pues es maquilado y se lleva al mercado interno el café desde escoger un grano para su germinación y hacer una planta productora requiere de mucho trabajo lo que se convierte en empleo para miles de familias venimos a deshojar, bueno, asunto de la poda de ahí viene la fertilización y de ahí viene ya el corte de café vamos a ver que van a haber mejores cosechas y lo que más anhelamos nosotros es llegar a tener un buen precio el café hondureño ha tenido múltiples reconocimientos por su calidad entre ellos el premio Ernesto Zilli de una tostadora italiana en Inglaterra el hondureño Wilmer Cárcamo obtuvo el primer lugar por la mejor calidad de café y a nivel doméstico la tasa de excelencia es el máximo galardón a productores nacionales somos los únicos productores que más aportamos que los que nosotros recibimos nosotros por ejemplo tenemos un montón de organizaciones el sacrificio y la ponderancia de los caficultores entonces sí debe haber un trato más mejor para la caficultura Banco Azteca sueñas decides logras presentó bueno lo que y y CC por Antarctica Films Argentina